No me diga amigo que no beban más La ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el mundo de mi amada copa Mirar tus ojos y acabar mis penas Quiero mis labios morar desde oscura Sentirte el vídeo besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me habla un recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Y su burbuca me habla del recuerdo No me diga amigo que no beban más La ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el mundo de mi amada copa Mirar tus ojos y acabar mis penas Quiero mis labios morar desde oscura Sentirte el vídeo besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me habla del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me habla del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa bella mujer Que solo me dejó y yo no sé por qué Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa bella mujer Que solo me dejó y yo no sé por qué Uy, te comen los dulces Y sal Nada me importa que la gente me dice Tanete diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa bella mujer Bien selber dulces Que solo me dejó y yo no sé por qué Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa bella mujer Que solo me dejó y yo no sé por qué Yo no sé La solita La solita